¿Cómo conseguir llevar una vida saludable, hacer ejercicio y comer sano que no te suponga un esfuerzo sino todo lo contrario? Necesitas conseguir que tu cerebro asocie sin ninguna posibilidad de duda lo que quieres al placer y lo que deseas eliminar al dolor. ¿Y cómo conseguimos esto? 1. Rompiendo con tus creencias limitantes y que no son verdaderas. ¿Recuerdas que has tenido mala suerte en genética, eliminar los placeres de la vida como comer, beber, lo que sea que tú te digas a ti misma y te impida tomar acción o si la tomas sientes que haces un esfuerzo titánico y que estás dejando algo atrás. Y 2. Convirtiéndote desde ya en la persona saludable que deseas ser, comportándote, vistiendo, actuando, sintiendo, hablando, siendo ya la tú en su versión saludable. Te pongo un ejemplo. Piensa en una joven cuyo deseo es llegar a ser medallista olímpica. ¿Imagina su esfuerzo de entrenar día tras día, hora tras hora, con tanta gente como hay con su mismo sueño? ¿Qué garantías tiene de ser seleccionada para representar a su país primero y de ganar al resto de los mejores del mundo en su categoría después? Si su pensamiento se centrará ahí, ¿crees que lo intentaría? No, seguro que no. Los deportistas están hechos de otra pasta. 1. Controlan su mente. Eligen muy bien lo que piensan, pues va a ser esos pensamientos lo que determine cómo se sienten. Y cómo se sientan determinará si siguen persiguiendo su medalla o se dan por rendidos. 2. Mantienen presente continuamente su foco. Visualizan con los cinco sentidos el instante donde alcanzan la marca que les dará el oro. Se ven subiendo los brazos. Oyen los gritos de euforía de la gente, del público aplaudir, vitorear. Ellos mismos sienten el hormigueo en su estómago y la excitación en su corazón y en sus pulmones. Ven, oyen y sienten su foco. 3. Son flexibles. El oro puede ser plata. No pasa nada, ya llegará el oro. Cambiar su rutina inicialmente planificada. Puede darse una lesión. Incluso se pueden obligar a cambiar de disciplina porque seguramente conoces a algún deportista que por una enfermedad, accidente o lesión grave pasa de los Juegos Olímpicos a los Paralímpicos. 4. Siguen manteniendo su foco. 4. Son perseverantes. ¿Qué fácil es para nuestra joven que sueña con ser medallista olímpica encontrar excusas diarias para no entrenar? 5. Tengo que estudiar, está lloviendo, estoy cansada, ¿por qué no entrené hoy no pasa nada? 6. No hay excusa. Su cerebro sabe que son excusas. Este cerebro no permite excusas. 7. ¿Qué te parecería desarrollar esa mentalidad de deportista donde controlas tu mente y no caben las excusas? Sería genial, ¿verdad? Pues es posible y sencillo. Inicialmente demanda de un esfuerzo voluntario, pero después se vuelve automático. ¿Cómo se hace? 1. Detectando y clasificando voluntariamente tus pensamientos en limitantes y en empoderadores. 2. Los limitantes se focalizan en el problema, no en la solución. Los eliminas. 3. Los empoderadores te hacen sentir bien y eso es un placer inmediato para tu cerebro que quiere más y más de esa sensación. Los sientes, los provocas voluntariamente y los disfrutas. 4. Con la repetición se crea el hábito y el hábito acaba automatizándose. 5. Será tu propio cerebro primitivo, emocional o subconsciente el que automáticamente se alejará de los pensamientos limitantes que le generan dolor y seleccionará para ti los pensamientos empoderadores hacia el foco, la solución y el placer. 5. En el caso de que tengas un traspiés y vuelvas a focalizar en el problema y no en la solución, volver al camino será mucho más fácil. Detectar que te estás perdiendo, corregir el rumbo y seguir será mucho más fácil porque ya sabes cómo.